qué pasa caracoles aventureros aquí sí retransmitiendo y os traigo un nuevo vídeo relacionado con arch age en este vídeo voy a mostraros cómo iniciar los con la pesca y ser unos profesionales con la misma así que lo primero que vamos a hacer es buscar el npc el cual nos va a empezar a vender objetos y etcétera para todo relacionado con la pesca está aquí está más que nada basada para humanos y para elfos aunque bueno los de la otra facción también pueden seguirla lo que no sé exactamente qué npcs venden este tipo de material ni cuál es el npc que realiza el inicio de la cuestión pero bueno lo demás es todo y prácticamente lo mismo pues lo dicho lo primero que hacer es ubicarnos en el mapa central donde estaría lillium hills y buscar windshade una vez en windshade tenemos que irnos a donde tengo que esta marca aquí la voy a ubicar más encima aquí y tenemos que buscar como podéis ver los blues al brotherhood que son los que nos dan las quests diarias pero en este caso tenemos que buscar a la que sería ayesha ayesha es la digamos que se encarga de los bocatium baches que es este tipo de moneda que si le damos al botón c nos sale aquí esta moneda se digamos se consigue bueno como podéis ver aquí en la descripción se consigue con tema de pesca con catering que sería la tema de plantas plantar utilizar el huerto mucho el tema de talar árboles el tema digamos de minar etcétera todo esto genera este tipo de moneda que a su vez podemos venir aquí y comprar bueno una vez dicho esto os indico para la pesca hay varios tipos de pesca de acuerdo está la pesca por gusano que es la más básica que simplemente abrir la caña si lo veis simplemente dándole aquí al anzuelo al cualquier riachuelo cualquier charco que encontréis que podéis dar al botón izquierdo pincháis donde la ubicación donde queráis y os lo dará un botón derecho y lo que hará será tirarlo automáticamente hasta que se acaben los gusanos pero esto lo único malo que tiene es que los gusanos están muy caros en subasta así que podéis generar lo vosotros pero tendrías que tener la granja bueno lo que es el catering a niveles muy altos para tener una semilla que se llama puzzle que es la única que generan lo que serían gusanos y bien y luego tenemos lo que sería la pesca que es la que más molona la que genera mucha pasta que es la que se llama en este caso pesca deportiva que para ello necesitaremos anzuelo y cebo que ahora os explico porque estamos en esta tienda que es la cual nos suministrará este tipo de producto para empezar lo que nos interesa sería el yellow lure ya que nosotros empezaríamos con pesca 0 y de 0 a 20.000 es el anzuelo que necesitaríamos este es el anzuelo que utilizaríamos y luego yo recomiendo empezar en los lagos que para ellos van a pedir o bien el chope de squid que estos suelen ser para un tipo de pez que son la arroguana y luego tenemos los chum que los suelen ser para carpas o para anguilas como podéis ver no es muy caro son 700 o 600 y nada más se tiene que utilizar una vez es decir que si vosotros por ejemplo os vais a este lago por ejemplo vamos a ir a chucróns este lago de aquí por ejemplo sale aquí 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 y aquí suelen haber spots de de peces ya que lo podemos ver con unas gaviotas que veréis sobrevolando esa zona una vez llegáis ahí no os preocupéis que luego lo mostraré tenéis que tirar este tipo de anzuelo que os he indicado pero muchas veces ya lo veréis que la gente está por la zona ya lo ha echado nada más que lo he hecho una persona puede pescar todo el mundo aunque os llevéis un par de estos encima de estoy este para aquí encima iréis de puta madre y bueno lo importante que los lagos que contienen este tipo de peces llevan siempre está aquí veis que pone aquí fins están esto es como un tipo de balanza que luego la mostraré en la cual podréis ir digamos llevar vuestros peces pescados y llevarlo aquí para vender pero bueno en todos los mapas se tenéis por ejemplo en solfen península aquí tenéis otro es simplemente ir buscando donde hay un pantano y donde podéis ir pescando en zonas de guerra también tenemos por ejemplo aquí hay otro y bueno momento nada más tengo he visto unos tres pero bueno eso es ir buscando y luego ya tendríamos lo que es la pesca en el mar pero bueno eso os recomiendo que vayáis con amigos ya que si vais solos vais a ser presa fácil ya que siempre está en zona de guerra y siempre acechan muchos cabrones para ir sueltos va seguimos una vez dicho esto nos tendríamos que ubicar a lo que sería la quest bueno si antes que me olvide acordaros de comprar los tres de estos que son chopper roster fish que es un pez que es el intermedio que digamos ya que el primero de pez sería este de aquí que son las tunas que es lo más económico que podemos encontrar en el mar que suelen ser unos tres oros luego tendríamos los roster fish que son de entre tres cinco oros los pique que son entre 678 oros y lo que serían luego los macarrel que suelen ser unos 10 oros cuando me refiero a estos importes hablo del pez más básico los peces podemos encontrar de tres tipos el pez de 18 mil de vida el pez de 30 mil de vida y el pez de 37 mil de vida importante los de 37 de los de 30 mil y 37 mil de vida olvidaros no intentes pescarlos porque con la caña de bambú que es la que vais a empezar no lo vais a pescar ni de coña vais a perder tiempo lo mejor es coger darle a escape y se pierde el anzuelo pero ganáis la experiencia no os preocupéis que cada lanzamiento que hacéis del anzuelo son bien de labor sí que se gastan bastantes lagos pero ganáis 100 a la vez de lo que sería de la pesca bueno dicho lo siguiente nos vamos a ir a la zona de la quest así que voy a abrir un portal para que veáis dónde es nos tendríamos que ir al puerto de edna así que abrir un puerto un portal pero que haya quedado claro referente a lo que sería los anzuelos acordaos de comprar los lures yo recomiendo que os compréis unos 50 para empezar bien y ahora explico cómo conseguir la caña la caña que necesitáis es la caña de bambú muy importante esta caña de bambú no comprarla en subasta ya que sería tirar el dinero no por nada porque en la quest no sabéis qué vais a hacer ahora que os voy a mostrar en un momento me he equivocado vamos a dar la montura lo tenemos que dirigir a lo que sería el puerto de edna a ver si corre más este bicho qué ha pasado ahí me ha puesto a volar tipo superman ahora vale una vez aquí en el puerto de edna tenemos que buscar a este npc que se llama a ver si lo veo aquí lo tengo al fisherman santiago aquí empezaréis las quests de pesca las cuales os recomiendo que las hagáis ya que os van a dar al final un título que da muchísima pesca lo primero que os hará lo que os pedirá será que construyáis una caña de pesca que si le damos aquí a la o nos vamos a ver handicraft y fishing rod nos va a pedir que construyamos esta caña de aquí esta caña de aquí nos pide lo que sería nada de pesca lo tenéis a cero y nos va a pedir estos materiales estos materiales son muy sencillos esto se consigue plantando bambú esta sería con hierro ya digo son materiales muy económicos que incluso os podéis comprar en tienda pero bueno si tenéis los materiales los crafteáis en un momento no tiene ningún tipo de pérdida aparte que son muy económicos de hacer pero todo es importante construir a vosotros porque si no nos va a contar una vez que la tengáis construida os dará la quest y os va a dar como unos 100 gusanos con esos 100 gusanos podéis empezar ya a iniciaros con la pesca os recomiendo que con esos 100 gusanos os vayáis por esta zona de Chucrose más o menos aquí mismo donde voy a poner yo la marca más que nada porque aquí podéis poder pescar los peces que os piden os van a pedir dos tipos de peces que si que bien os podéis comprar en subasta pero bueno si queréis empezar ya a gastar esos gusanos e ir subiendo pesca y aparte no tener que gastar dinero en subasta para este tipo de pez aquí adquiriréis los peces que os va a pedir en la en la quest una vez hecha esa quest os va a pedir luego que pesquéis dos tipos de pez más esos peces los vais a encontrar aquí ya que sería una zona supártica y os recomiendo que los pesquéis en esta zona de aquí ya que vais a estar tranquilos ya que es una zona de guerra y os van a dar por culo por todos lados así que os cogéis un barquito y os ponéis aquí a pescar tranquilamente que no nos van a molestar ya que nadie va a ir por ahí los pescáis y venís aquí a entregarlos una vez que vengáis a entregaros os va a pedir que tengáis tres cubos de estos que son los roaster fish que os he comentado antes que compraréis tres para la misión luego os pedirá que pesquéis este pez que es el roaster fish un pez de estos y lo entreguéis este pez lo tenéis que entregar a este tipo de báscula que os he comentado anteriormente esta báscula la que encontraréis en casi todos los puertos que es donde tenéis que dejar los peces os va a dar la opción F que es para canjearlo por pasta o G que es para disecarlo y tenerlo como figura o muñeco para lo que sería la casa etcétera pero bueno este caso lo haremos para entregárselo a él con ello conseguiremos digamos que nos den un título este título que nos van a dar es este de aquí que nos da más 100 de pesca una vez hecha esta quest cuando subáis más o menos 50.000 de pesca o por ahí os habilitarán otra quest automáticamente que os pedirán digamos que pesquéis un un marlin que es el pez más más caro que hay en el juego de momento de segunda categoría el de primera sería el que hemos comentado antes 18.000 y el segundo sería de 30.000 luego estaría el de 37.000 pues os pedirá uno de 30.000 que lo disequéis yendo a la lista en este que os he comentado le dais a la G y automáticamente lo que hará será convertirlo en bueno en una figura se lo entregáis y os va a dar este título de aquí que tengo yo ahora que os da más 1.000 de pesca y 10 de agilidad de momento no he visto ningún título más no os preocupéis que si veo algún título más os lo comentaré y os puedo indicar bueno os puedo recoger como decir indicarse al 100% que esto os va a dar una mejora increíble a la hora de pescar y nada hasta aquí llega este primer vídeo de pesca en el segundo vídeo os voy a mostrar más o menos cómo se pesca en acción y nada hasta aquí llega este vídeo y nos vemos en la segunda parte la próxima vez y nos vemos en la próxima vez Gracias por ver el video.